¡Aquí estamos para llevar la emoción! ¡Toda la vibración de un nuevo partido de fútbol bicaro! Hay mucho talento en el terreno de juego, Enrique, te saludo con muchísimo gusto, como siempre. Después de tremenda lucha a lo largo de un torneo largo, lleno de lesiones, de frustraciones, de victorias, de empates, de derrotas, de muchas cosas, estos dos equipos llegan al partido de ida para buscar sellar y ponerse la corona a Ricardo Peláez. Son solo 180 minutos, Enrique, los que separan de la gloria a estos dos equipos. Vamos a ver quién levanta la copa. Panucci recibe. ¡Taddei! ¡Ah, le quitan esa pelota! ¡Yuninho! ¡Franchesco Totti! ¡Ya se pasó! ¡Eso es un largo de prensa! ¡Yuninho! ¡Una enorme opción! ¡Gol! Viene el gol y aparece su majestad en el estadio Bueno pues el Olympique de Lyon toma una ventaja Apenas estamos empezando Enrique pero pinta para cosas grandes el Olympique de Lyon La prendió como si no fuera a ver una segunda oportunidad ¡Juan! Enorme toque, precisión, técnica, individual, todo se logró Panucci la tiene Totti la tiene Bloqueado Roma vendrá con el tiro de esquina Que bien, pareció estupendo Juninho Juan Totti recibe ¿A qué manera de perder la esférica? De Rossi la tiene Francesco Totti Totti no es un enganche Pero sabe con la pelota Es un hombre que sabe Y que puede hacer daño ahora Vamos a ver que realiza Y ahora puede empezar a dibujar su gloria en el mano a mano Off, off y recontra off Hasta a mí se me pararon los pelos Una gran intención Le pega fuerte a la pelota y esta sale desviada El 1 a 0 no refleja exactamente lo que pasó en la cancha Pero es una oportunidad para el que va ganando Han sido muy escasas las oportunidades de anotar Enrique La verdad es que todos queremos y todos creemos que esto va a crecer en la segunda parte De Rossi DuPow recibe Panucci DuPow la tiene Servicio que no parecía bueno pero finalmente Si lo logró Daniel E. De Rossi Se desprende bien del balón Tati Ahí está el duelo personal Ah, la podrá clavar Esa la retuvo muy bien, Enrique Lo viene el portero en el este A la defensa la traen de aquí para allá Le están metiendo un baile Que parece jarabe tapatío Tati, la tiene Pelota fácil, fácil, fácil Para jugar por la defensa Se lo quiere quitar vencible De Rossi recibe La bajó Atravesó bien el cuerpo en la trayectoria de ese tiro Muy, pero muy bien Solo se agregará un minuto de compensación Lo han bloqueado Two line Tiene León Manteniendo el control del balón La tienen en el papel Eso tiene que ser un tiro libre Realmente esa fue una entrada dura Bueno, pues se barre Y lamentablemente sale lesionado Me da la impresión de que podría dejar el partido Tony despejando el esférico Cris El trallazo desde muy lejos Ah, qué desperdicio Estoy seguro que él se siente igual Nada más hay que verlo Pues puede perder algo de confianza Que por cierto ya lo había conseguido con el gol anterior, Enrique Silbatazo final Son los campeones Han ganado la final Emocionando tremendamente la tribuna Esto es el triunfo ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.